Con una inversión superior a los mil quinientos millones de pesos para infraestructura hospitalaria, la Secretaría de Salud Nacional, Mercedes Juan López, inició el cumplimiento de uno de los cinco ejes de desarrollo anunciados por el presidente Enrique Peña Nieto a Michoacán. Para la atención de estos cinco compromisos se realizará una inversión de mil quinientos diecisiete punto cinco millones de pesos. Esto representa el dieciséis por ciento de los recursos que están destinados a cumplir con los compromisos del presidente en todo el país. En el marco de una gira de trabajo por Michoacán, donde supervisó el avance de una obra hospitalaria en Apaxingán y en Morelia tomó protesta al Consejo Estatal de Salud, Mercedes Juan también firmó un convenio con el presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Pasajeros y Turismo para que se condone el pasaje a mujeres con cáncer y se cobre solo la mitad a un acompañante. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. Reconoce la secretaria de Salud, Federal Mercedes Juan López, que la cepa de influencia AH1N1 se ha registrado con mayor fuerza este periodo comparadamente con el 2009, pero el número de casos y fallecimientos se redujo de forma importante con el control oportuno. Efectivamente en este periodo ha circulado más la cepa H1N1, que fue la que se encontró cuando fue la epidemia en 2009. Definitivamente no estamos como en 2009. En 2009 las cifras fueron muchísimo más altas de lo que tenemos actualmente. Durante una gira de trabajo realizada por Michoacán, Mercedes Juan López dijo que la vacunación y el tratamiento oportuno de los casos permitieron que la influencia AH1N1 ya no sea una epidemia. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. Entre hoy y mañana podría solucionarse la huelga que mantiene paralizadas a 200 oficinas, juzgados y salas del Poder Judicial de Michoacán desde el pasado martes. Se acercaron con nosotros, ya tuvimos una primera plática y se quedó que entre el día de ayer y hoy nos iban a hacer una propuesta. Y bueno, pues yo creo que ya nada más estamos esperando que ellos nos llamen para saber cuál va a ser esta. El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán dijo desconocer cuál será la propuesta que presenten las autoridades, pero exigió solución a las principales demandas. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. Integrantes del Grupo Mayor de Cherán, municipio indígena que se rige por usos y costumbres desde el 5 de abril del 2012, consideraron urgente la llegada de las fuerzas federales para reforzar la seguridad, pero también apoyos para reactivar su desplomada economía. Si no hay un fortalecimiento de la economía, de nada sirve la seguridad. Si nuestra gente no tiene un empleo bien remunerado, si la gente no tiene con qué comprar lo más necesario. Piden que se implementen en su comunidad todos los apoyos, acciones y programas de los gobiernos federal y estatal. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. Un avance del 76% registra el programa de rehabilitación y mantenimiento del lago de Cuitseo. Las acciones de combate a malezas acuáticas en 52 hectáreas, emprendidas conjuntamente por Michoacán y Guanajuato, beneficiarán a más de 1.200 pescadores, informó Raúl Gutiérrez Durán, director general de la Comisión de Pesca en Michoacán. Firmamos un convenio y se están limpiando 52 hectáreas, llevamos ya alrededor del 76% de avance, y ellos lo ven con mucho beneplácito las acciones que se han hecho y se va a ampliar. Ellos tienen contemplado a la presidencia municipal de Acámbaro invertir 350 mil pesos extras para este año. El convenio de colaboración y coordinación entre Michoacán y Guanajuato, firmado el 27 de octubre de 2013, para el saneamiento de este lago, que ocupa el segundo lugar en extensión en el país, representa amplios beneficios para los pescadores. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. Pérdidas económicas por 12 millones de pesos registran productores de melón de la huacana, debido a la inseguridad que se vive en territorio de tierra caliente, reconoció Ulises Sánchez. El año pasado, la temporada pasada, nosotros tuvimos una superficie de 500 hectáreas. Habíamos pensado que en esta podíamos incrementarnos de 750 mil hectáreas, pero las circunstancias y la situación no nos lo permitió. El productor informó que actualmente producen un promedio de 40 toneladas por hectárea, pero que en 2013, debido a la violencia, incidentes y cierres carreteros, así como fenómenos naturales, se perdió el 50% de las 500 hectáreas que se habían logrado sembrar. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. Con el propósito de comercializar la fruta de la región, darle confianza a los pobladores de la huacana y garantizar las condiciones de seguridad para los visitantes, se realizará la segunda expo del Melón 2014 en Sikuirán a partir del 14 de febrero. Este momento que vive nuestro Estado y nuestra región específicamente, es muy importante retomar ese tipo de actividades. Queremos que sea un espacio donde se vea el reflejo del trabajo de toda esta gente de Tercalín. Aseguraron que existen las condiciones de seguridad necesarias para llevar a cabo esta feria, que beneficiará a los productores del fruto en la región. Con información de Felipe Bárcenas, informa, Coasar TV. Ya le dimos vuelta a la página. Sentenció Eduardo de la Torre, entrenador de Monarcas Morelia, después del fracaso que representó no avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores al ser eliminado por el Independiente de Santa Fe. Bueno, el equipo está bien. Ya le dimos vuelta a la página. Sabemos que hicimos un buen esfuerzo allá en Bogotá. Era ante un equipo que estaba muy reforzado, que se preparó para esta instancia. Entonces, viendo muchas circunstancias de nuestras bajas que tuvimos por lesión, que se nos cargó estas dos semanas, y algunas cuestiones. Yayo de la Torre no quedó conforme, pero manifestó que su equipo hizo un buen partido en Colombia. Para Coasar TV, José Guadalupe Rodríguez.